La avena en la microbiota intestinal y receta de panqueques de avena. Hola a todos. Soy Estrella y hoy les traigo un video super interesante sobre los beneficios de la avena para nuestra microbiota intestinal. Además, les voy a compartir una de mis recetas favoritas con avena, que es fácil de hacer y deliciosa. Quédense conmigo hasta el final. Impacto en la microbiota intestinal. La avena es una verdadera maravilla para nuestra microbiota intestinal. ¿Sabían que la avena actúa como un prebiótico? Esto significa que alimenta las bacterias buenas que viven en nuestro intestino, ayudando a promover un ambiente intestinal saludable. Esto se traduce en una mejor digestión, una absorción más eficiente de nutrientes y un sistema inmunológico más fuerte. Así que, incluir avena en tu dieta diaria puede tener un impacto muy positivo en tu salud general. Vamos a la receta, ¿sí? Receta de panqueques de avena. Ingredientes. Una banana madura. Dos cucharadas de coco rallado. Tres o cuatro cucharadas de avena. Un huevo. Preparación. Uno, pisa la banana en un bol. Dos, añadí las dos cucharadas de coco rallado y las tres a cuatro cucharadas de avena. Tres, incorpora el huevo y mezcla bien todos los ingredientes. Cuatro, calenta una sartén antiadherente a fuego medio. Cinco, verte la mezcla en la sartén, formando pequeños panqueques. Seis, cocina por ambos lados hasta que estén dorados. Podés agregar un poco de canela a la mezcla para darle un toque especial. Estos panqueques son perfectos para el desayuno o como snack. Como pueden ver, la avena no solo es saludable sino también versátil y deliciosa. Incluirla en tu dieta diaria puede mejorar significativamente tu salud intestinal. Espero que prueben esta receta de panqueques de avena y disfruten de todos sus beneficios. Gracias por acompañarme en este video. No se olviden de suscribirse al canal y dejarme un comentario con sus recetas favoritas de avena. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.